En 2020 fue el capítulo del cuento que marcó mi vida De querer pasar las hojas y acabarme el libro Terminé deseando volver a la primera página Es nuestro cuento, el cuento de Markel y Marta Gracias por ver el video 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 Si no quieres que se repita el cuento, sé más responsable Gracias por ver el video